Con la presencia del coronel Fidencio González Peraza, héroe de la República de Cuba, y el teniente coronel Rafael Ramos Fajardo, ambos combatientes de la batalla de Cangamba, se efectuó en Campechuela un encuentro en el que participaron estudiantes, trabajadores y combatientes de la revolución del territorio. Durante el mismo González Peraza destacó que nació en una familia muy humilde y de casos recursos y que solo pudo obtener un tercer grado de escolaridad. Tras el triunfo de la revolución, todo comenzó a cambiar hasta que tuvo el honor de cumplir misión internacionalista. Según el héroe de la República de Cuba, la disciplina y las convicciones revolucionarias fueron claves en la victoria de Cangamba, epopeya de la cual contó a los presentes un invaluable testimonio. Este encuentro forma parte de las actividades que se realizan en el territorio en saludo al aniversario 47 de la Operación Carlota. Manuel Palomino, Sistema Informativo de la Televisión.